Saludar a Jonathan que viene entrando también por ahí Adrián ¿Quién está por ahí Adrián? Sí, muy buenas Bueno, no tan buenas noches Biosfoco, por el resultado Que acabamos de Evidenciar todos En el día de hoy Este Pero bueno, yo creo que también Esto era como una crónica Una muerte anunciada De pronto sí se esperaba un poquito más de pundonor De parte de los jugadores De pronto, ante la falta De fútbol, ante la falta de De pronto de De, ¿cómo te diría? Ante la falta De pronto de ese De esa De ese esquema de juego O ese modelo de juego del equipo En el día de hoy, pues se esperaba Por lo menos que el equipo Que los jugadores mostraran Como más ambición Por tratar de De conseguir la clasificación Todos sabemos que en este cuadrangular La verdad, el equipo nunca llegó A mostrar un buen juego Eso Eso No es ningún misterio Este, pero sí Por lo menos esperábamos Que el equipo Mostrara como más Agresividad En cada una De sus líneas Que el equipo De pronto Los jugadores Mostraran también Mucha más Este De esa energía Esa energía que se necesita Como para Para de pronto Reemplazar el juego Con lo que le llaman La gente O la Jerarquía O de pronto Un donor Como te dije al principio Este Las reflexiones Que quedan de pronto Foco son Para mí Este Esta eliminación Yo le colocaría A Farías Como un Como un 40% De pronto La eliminación Porque la verdad Es que Él sí se equivocó En A veces En los cambios Por lo menos En el día de hoy La no La no presencia De Salazar Yo creo que sí Fue determinante Foco Creo que hoy El equipo Dio ventaja No solamente En el partido Hoy Sino con Tolima También vi a Mena Muy nervioso Vi a Mena Un poco Un poco Este Equivocado Errático En la parte Por Ese es otro jugador También Que definitivamente Ya estás pensando En otro equipo Foco Ya Cariaco Ya está bueno Yo creo que Cariaco Nunca realmente Hoy Cariaco Porque el equipo El equipo Necesitaba Empujar en la ofensiva Esa fue la única razón Pero si Hubiese podido jugar Cariaco Salazar Y Mele Lo harían El tipo fue a jugar Para adelante Porque no había más nadie Para jugar para adelante Y Cariaco Le quedan seis meses Foco pero Foco pero De todas maneras Foco De todas maneras Este Yo siento que Salazar Es el único jugador En la parte posterior Que sacaba el equipo De atrás Hacia adelante Y de pronto Generaba como que Esa Esa ambición De llegar al arco Contrario Yo creo que Cariaco En los partidos Que ingresó La verdad No marcó Mucha diferencia Y en general Su paso por Junior Cariaco No fue un jugador Tan determinante El único De pronto Cariaco Que pudimos ver En un nivel Más o menos Elumbrante Fue en el año pasado En diciembre Que en los cuadrangulares Hizo un buen cuadrangular Sin tampoco decir Que fue excelente Cuadrangular Pero en general En términos generales Cariaco Nunca fue un jugador Que haya pasado por Junior Y que vaya a ser herido Lo que la gente Lo vaya a recordar Por siempre Que no La verdad Y sobre todo Teniendo El número 10 En la camiseta Que lo ha representado Otro jugador Que de verdad Han dejado Güey en el equipo Entonces La verdad No pienso que ya Cariaco es suficiente Ya en el Junior Ya Cariaco ya está bueno Ya Y yo pienso Que a Faria Lo deben dejar Al contrario De muchas personas Que pasionalmente Piensan que deben sacar El técnico No El técnico Faria Hay que dar la oportunidad De que arme su equipo Que él traiga Las piezas Que él considere Que pueden rendirle En su En su estilo de juego Que él quiera implementar En el Junior Yo pienso que también Va a depender mucho Del estilo de los jugadores Que él traiga Va a ser el modelo de juego Que él va a implementar En el equipo Eso es fundamental Porque tú no puedes Jugar de una manera Si no tienes las herramientas Que te lleven A jugar De la manera Que puedas expresar Un mejor nivel futbolístico Del equipo Entonces Realmente Junior no tenía herramientas Yo esto te lo dije En el live pasado Junior jugaba Con las Yo pienso que Vamos a esperar El otro año No me estás escuchando Listo Es que Listo, listo Ahora sí Listo, listo Listo, listo Muchas gracias Uf, no se entendía Y no me escuchaba Y no podía uno Tener el diálogo Vamos yendo a otra parte De una vez Vámonos con Luis Durán Hola Luis ¿Qué más brother? Pero ajá Porque apaga la cámara ¿Por qué se salió? ¿Qué más? ¿Se fue por ahí? Sí, sí Es que el man No me escuchaba Hola Kevin ¿Qué más? ¿Cómo estás? Ey, ¿qué más? Juan Salvador ¿Todo bien? Todo bien brother Ok Aquí Un saludo a la familia A la Deporte De Medellín Muchas gracias Ya veo ¿Qué tiene para decir? Un poco ¿Cómo es la palabra? Yo lo sabía Se sabía Se sabía Pero la fe Siempre estuvo intacta Hasta el último minuto Pero se sabía ¿Por qué? Porque Desafortunadamente Los jugadores Cuando hay que ponerle Carácter Personalidad No la No la tienen Ey, regalamos el primer tiempo De concentración En la defensa Todo Yo creo Que hay que darle La oportunidad A Farid Para ver si Si con la Pretemporada Que él dice Que 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 puede poner A punto Por ejemplo A mí me parece Que Jairo Moreno Es un buen jugador A mí me parece El man Llegó Que Jairo Moreno Haga la pretemporada Claro 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 A ver si podemos Tener el chufadito A Vaca Porque es que Las tres que tuvo Vaca Hoy digamos Que bueno No las metió Papi A todo delantero Le pasa A todo delantero Le pasa Y nadie más Hacía goles Solo dependía El Junior De los goles De Vaca Solo dependemos Del hombre Pero entonces A lo que yo Si se necesita Unos buenos refuerzos Ey Esos planchazos Que tiraron Los jugadores De la América Y este Mándalo En Secalda Hay que aprovechar Esos planchazos O sea Digo yo Acá Digo yo Acá Enamorado Borrado Eso fue Un aperitivo Que Que no Ah como lo explico No no El mejor enamorado Creo que ya lo vimos Lo que pasa es que No hay nadie Que venga con dos palos Y se lo lleve No lo hay Porque Él tampoco Él tampoco Puso de su parte Él no se ayuda Él tampoco Exacto Una vez volvió A tomar mal Una decisión hermano Mira Y bueno Minuto 28 Herrera Casi autogol De América Minuto 30 Howell Amarilla Mena Por falta de Duván Vergara Todas las amarillas Que generó Y Duván Vergara Minuto 32 Ey Enamorado Otra vez No la pasó Aquí me puse Harry Potter Y enamorado Otra vez No la pasó Ey Iba corriendo Por el centro Se le iban a cruzar Los centrales Y los laterales Y no la pasó No la pasó Ey Eso Eso da rabia Eso da rabia Porque Él ya la ha hecho Varias veces Ya en varios partidos Anteriores Y no aprende Y no aprende Siempre quiere hacer La misma Entonces digamos Que No sé No sé Cuál es el sentimiento Que yo siento En estos momentos Porque o sea Igual Siempre voy a ser De junior Sea lo que pase Lo que pase Pasa lo que pase Pero da Da como Oa no sé Cuál es la palabra Llave Ola da piedra Estás emputado Obvio Obvio Que más Pero Pero Uno siente Uno siente Claro Es que Digamos que bueno Perdimos la clasificación En contra Osecarla En Barranquilla Bueno Si la perdimos Pero Pero yo creo Que Que los jugadores O sea Para lo que le pagan Para lo que Como los tienen De Pequichón O sea Yo creería Que ellos Deberían De dar más Ey Yo no entiendo Yo como Como los jugadores O sea Yo vivo aquí en Medellín Yo veo a los jugadores De nacional Ey Esos manes Aquí también Les pagan Bueno Pero esos manes Porque si Las sudan Ey Porque si Las luchan Y cuando llegan A junior Y junior Les paga puntual Dame un segundito Dame un segundito Están tocando acá Tengo que saludar a las otras personas que están ahí conectados Mi hermano Moral 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 Para la próxima Hay que darle la oportunidad al técnico para ver que hace Ok Kevin Muchas gracias Kevin desde Medellín De una vez Todavía no ha comenzado la rueda de prensa Todavía no ha comenzado la rueda de prensa Vamos de una vez con Con quien está por ahí Ah Tengo un poco de gente ahí en la sala Mi broquis Vamos con Luis Durán Habla viejo Luis Que tiene para decir Señor Que más viejo Juan Ah Triste Un junior Firme Ah Si Mira te voy a decir algo Si Arturo Reyes Era el monstruo del entrenamiento Este man Es el monstruo de los cambios No hay manera Ojalá Más Mala de hacer los cambios En junior Que Le hace el blooper Soto Le devuelve el balón enamorado Y el man No decide bien Y otra vez pierde el balón Una vaina impresionante Luego Córner de Zapata Le gana Olivera Y Herrera Córner muy cerca A María Jefferson Por falta A Dubán Dubán Todas las amarillas del junior La generó el mismo Vaca se come el gol En el 47 Didi era moreno Enamorado Y la cabeceada de Vaca Terrible Se lo recontra comió Es que Junior también se comió Golejoy Como para ir a ganar Claro Guay Guay Y es que Guay Te digo algo Podemos echar la culpa Al técnico Pero los jugadores El primer tiempo O sea Toda de ellos La actitud La forma en como Encararon el primer tiempo Fue horrible O sea Muy displicentes Muy apagados O sea Por lo menos Que se les vea el carácter Que se les vea Como tú decías ahorita Olivera es el único Dentro de la cancha Es el único que le mete El único Por eso se dio muñeca Y al final Claro Y es que Él está viendo Que el equipo está Y se siente impotente Y va buscando Con quien pelea enseguida Porque o sea Uno como futbolista Se hace así O sea Si tú vas a entrar En una cancha Y vas a querer ganar O sea Tú te vas a dar Con todo Habla Tengo que mezclar También la temporada De humo Quién se tiene que ir A quién hay que traer Pila que la gente La gente quiere temporada De humo La lista está larga La lista está larga Para que se vayan O sea Bastante larga Como dice el pibe Barrejobo Hay que hacer Barrejobo Brother Pero tú ¿Qué hacías Con estos cambios? O sea Imagínate esta vaina Jefferson John Vélez Marco Pérez Cantillo Titi Lerma Y Castrillón ¿Qué hacías tú ahí Para ir a la final Brother? Terrible O sea No hay dónde escoger Ahí Ay que así Tampoco se puede Bueno Viejo Luis Listo Igual Una pregunta Te pregunto O sea Te pregunto a ti Aún no sé Qué opinión ¿Quién tiene más responsabilidad Jugadores Reyes O Farías O directiva Reyes En orden Jugadores Reyes Farías Y directiva ¿Qué porcentaje Le puedo dar Ah no Directiva La tiene toda Porque ellos Nunca quisieron a Reyes Ellos querían a Farías Así es Sí Gracias Broky Cuídate mucho Gracias Igualmente Terminó La 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 Fórmula 1 Muchas gracias Broky Ok Vamos a saludar a Oscar Y Oscar ¿Qué más? No Necesito Tengo como 12 personas Ahí esperando Allá Bien Todo bien No Lo que se esperaba Todos sabíamos Que Junior Llegaba a la última fecha Teniendo que Boku Resultaba en Cali Le iba a cagar Y se cagaron Porque ni siquiera Demostrar lo que quería A la final La verdad O sea Yo no entiendo Cómo Supuestamente Los visitó Alcalde ayer Quién sabe Qué les habrá dicho Quién sabe O sea Como que la plata Que les ofreció El bono No era suficiente O sea Si no lo motivó Porque uno entiende Que debe haber un bono O sea Si no lo motivó Ese bono ¿Qué más lo motiva A esa gente? Ya ese bono Se había cuadrado Desde hace rato Pero si te visite El alcalde de la ciudad Un día antes Del partido Más importante Del semestre Hasta ese momento Y que no te motive Esa vaina Eso es un serio Eso es un serio Para mí O sea Yo no quiero Que Faría siga La verdad Yo no quiero Que siga Porque Lo que demostró Hasta ahora No Para mí No lo hace Merecedor De 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 una De una renovación Para mí No Los cambios No fueron buenos Para mí Se traicionó Todo el semestre Este Castrillón Antes de la lesión Y hubiese sido El titular Y hoy no fue La primera opción Titi Que era el que entraba Usualmente Para acompañar a Vaca O para reemplazar a Vaca Metió a Marco Pérez Que Nunca confió En Marco Pera A pesar de A mí Los cambios Los cambios De De Vélez y Cantillo Por enamorado Y Didier No Foco A mí enamorado Me tiene harto A mí enamorado Me tiene harto Con esa toma de decisiones Sí Coordenación Terrible Enamorado A mí tiene harto No puede pasar un balón No puede pasar un balón No Eso es necesario Que se vaya Que se vaya Lo que tiene que haber aquí Es un revolcón Que se vaya todo el mundo O sea Lo que hicieron El año del centenario Una cagada Una cagada Qué feo centenario Bueno viejo Oscar Muchas gracias Que se vaya súper bien Bueno Tengo la gente aquí Taqueada Sergio Mendoza Hola Sergio Juan Salvador ¿Cómo vamos hermano? ¿Todo bien o qué? Bien llave Para mandarle un fuerte abrazo A todas Dos mil personas Que estamos conectados Hoy es el último Habla Gol Life Gol de Nacional Le gana 1-0 a Santa Fe Mierda Sí señores Pueden dejar Todos los aportes Que quieran Porque Ya este es el último día Los aportes Así que Aguinaldo Lo que venga para acá Habla viejo Sergio Bueno Hermano Decepcionado Porque es que A pesar de que Tácticamente No se estén dando Las cosas Por lo menos Uno espera Amor Alma Sangre Hagan grupo Y si el técnico No da Listo Ustedes Agrúpense Péguense Muñeca Y vamos A ganar O sea El último partido Hermano Aquí Sostener No importaba para nada Quiera ir a matarse Pero No se vio Nada de eso La verdad es que Es muy frustrante Porque Se Se pregunta uno ¿Qué más necesitan? Están en un club Que les da todo Su salario El avión Charter Lo mejor Hermano Y tú ves jugadores Como enamorados Enamorados Es lo más desesperante Pero no solamente Por sus malas decisiones Sino porque No es un jugador Integral En el fútbol De hoy Hay que tanto Atacar Como volver A hacer las dos tareas Pero es que Enamorados No te hacen Ni la una Ni la otra Decidir bien Basta ¿Cuántas veces Vimos enamorados Avanzar 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 Y todo el mundo Pásala 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 Todo el semestre Nunca Nunca Foco Y para mí Lo más fácil Lo más fácil Hoy ¿Qué es? Farías Farías Pero ojo Hay que mirar El bosque No el árbol Solamente ¿A Farías ¿Qué le tocó? ¿A Farías ¿Qué le tocó? ¿Qué recibió él? ¿Y hasta dónde Nos llegó? Porque aquí La realidad Es que El proceso Que dejó Arturo Reyes Fue un desastre Físicamente Físicamente Farías Agarró a todos Estos jugadores Destrozados Y con lo que pudo Recuperó A Chará John Vélez Aldengue Recuperó A muchos jugadores Que estaban perdidos Entonces yo pienso Personalmente Que Farías Merece su oportunidad Armar su equipo Hacer su pretemporada Y ya vemos Entonces Ahí sí Podemos entrar A juzgar ¿Qué pasó? Pero no Lo de hoy Foco Mira Muchas veces Nosotros Como hinchas Nos dejamos Que el árbol Que nos nuble Todo Y la verdad Es que Junior Llegó Hasta donde Llegó Con más goles Que juego Porque juego Fue pésimo Eso fue un maquillaje Partido Mejor resultado Que juego Total 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 Fue un maquillaje Y ahí está Lo que comenzó mal Terminó mal Eso es todo Mi hermano Viejo Sergio Muchas gracias Qué buen comentario Muchas gracias Broky De donde nos llamas Saludos Saludos desde Cincenares Cincenares Fuerte abrazo Frío que debe estar haciendo ahora Broky Bravo Demasiado papi Está demasiado Cuídate mucho Cuídate mucho Dale firme Julio Trujillo Sí señor Cómo va mi llave Muchas gracias A esa parte De la aguada De Guaquí Veinte barras Muchas gracias Van treinta aportes Muchas gracias Carmelo Poco Piense Eso la horrible noche Ya quería que terminara Joder loco Pero es que Si tú ves el partido Nosotros perdimos Esta clasificación En Barranquilla Contra 11 calas Dime qué esperanza Teníamos nosotros De ganar hoy Totalmente Hay que utilizar un poquito La lógica No hay que ser tan emotivo Hay que ser más analíticos Pero bueno Así somos muchos hinchas También Con la esperanza Con la ilusión Idealista De vamos a ganar Todo el positivismo Pero Yo creo que los jugadores Bien A ver Yo muchas veces Uno quiere Pero no puede El cuerpo no les daba Para mí El problema Junior es totalmente físico Se notó claramente Físico Y Total Total Totalmente físico Ese equipo No es más de ahí No es más de ahí Me llama la atención Que hoy Todo el mundo Habrá mal enamorado Pero hace Un año El enamorado Era Un ídolo Sí pero culpa De él también Son Son sus actuaciones O a brother El enamorado De la semana Del año pasado No tenía esta displicencia Así como tenía Este semestre El man Ni encaró por derecha Siempre interiorizó Y le fue súper mal O sea Las cosas Hay que decirlas Porque sí Aparte que El enamorado Tenía otro equipo Tenía otra asociación Por el costado Con Walmer Pacheco Pero el enamorado También decidió mal Ey cuántas veces Así como si uno estuviera En el playstation Pásala brother Pásala Y no la pasó Total Total Se pasó de piña Con la Con la pelota El solo Queriendo configurar Pienso yo también Pues psicológicamente Más diciendo No tengo que hacer Algo diferencial Para que el técnico Me tenga en cuenta Porque yo escucho Muchos comentarios En tu programa Sobre todo En donde se dice Que Faria no gusta De enamorado Que lo saca Y mete a Jairo Entonces Más de pronto Para decir No hago Voy a marcar Diferencias ¿Cuántas veces Jairo Se lesionó Para los partidos Ey ¿Cuántas veces? Total No pues No El Jairo No aportó nada Le gusta No aportó Como juega Lo que pasa Es que Jairo Es carísimo Y según Lo que he escuchado Hace dos años No hace una pretemporada Imagínate Yo no sé Cómo es esa vaina Pero eso se lo estoy diciendo A la gente Ahora Tú Escuchándote Consideras Que Faria Se tiene que quedar Pues Hombre Para mí Sí O sea La solución De nuestro Técnico Ahora Con una visión Diferente Yo pienso Que es que Junior Para finalizar Necesita Es como un análisis Profundo Desde la directiva A las cuales No critico Por el contrario Le aplaudo Porque ellos Han hecho En su sabiduría Traer lo mejor Que hay en Colombia Y eso nunca Se puede negar Hombre Es analizar Qué queremos Como Junior Cómo debe jugar Junior Un equipo directo Un equipo de toque Un equipo elaborado Si es elaborado Busquemos un técnico Y que ese técnico Trae a los jugadores Para practicar ese fútbol Enamorado Porque es una filosofía Que si ese técnico Se fue Que venga otro De la misma línea Pero es que no podemos Estar cambiando De un Arturo Reyes Que era Extremadamente Un juego elaborado Hacia atrás A un man Que juega totalmente Diferente como Farías Que es presionar arriba Y todo Farías El fútbol que le conocí Es un fútbol Totalmente Intenso Los jugadores No estaban preparados Para eso El equipo No era para eso Y por eso Vemos este tipo De desastres Que estamos viendo Ahora Correcto Entonces Para mí Dejen la oportunidad Al hombre Que monte su equipo A ver qué pasa Y al otro año Si dale duro Dale duro Con todo Mi hermano Sí señor Medallio Cuídese mucho Y ahora viene La camelladera Donde uno no deja Ni respirar Con este cuento De la temporada De humo La parte chévere Sí Vamos para adelante Muchas gracias Un abrazo Un fuerte abrazo Trujillo Siempre De Medellín A ver Quién está por ahí Giselle Mendoza Giselle está por ahí Hola Giselle ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Giselle Con este frío Mi hermana Estoy en Cali Y me dijeron Que me tapara la camiseta Porque estoy en la terminal ¿Y está el estadio? No Nos fuimos Porque La policía Nosotros estábamos En el hotel De esta generación De Junior Y hablamos En la policía Y nos dijeron Que no hay que mostrar Que la cosa estaba Muy caliente Porque Estos chicos Si se pasan Por las tribunas Revisando gente Y de hecho En el hotel Cuando estábamos Estabamos esperando Que la gente Que saliera Hacer una moto Y yo una chica Teniendo La gente Como que estábamos ahí ¿Puede? ¿Puede ser Que te va a venir a Cali? Hombre O sea Nos dio a la policía Que se lo reseñan Entonces nada Nos fuimos Pero no Igual yo estaba Por otra cosa Íbamos a ir al estadio Y al final Estabamos en el hotel Viendo Porque No era Que no ir al estadio Ok Muchas gracias A Ricardo La Madrid Por eso 9 con 99 Un clip Con todos los mano a mano Que fue yo enamorado No puedo subir los dobles Porque Después me pelan Que mi querida Giselle Giselle Mendoza Cuéntame Parías Si tiene que quedar No, Coco La verdad es que Digamos En parte Él tiene razón De que le tocaba Trabajar Cuando se encontró Y eso se entiende Y pues Desafortunadamente Muchos jugadores No tenían el nivel Que realmente Se necesitaban Pues por ese lado Digamos No nos podría Darle una oportunidad De mostrar realmente El tiempo De armar Sin embargo Por ejemplo Su idea De juego A veces Con lo que tiene Realmente No me muestra Claramente Que es lo que Quiere hacer O no me muestra Tan mucho Que fortaleza Como el espíritu De jugador Sino que De pronto Yo creo que es un equipo Cuando suelta el balón Y no sabe Trabajar Entonces No entiendo Por qué En el planteamiento Nos ponía En una posición En la que Él sabe Que el equipo No la da Soltando el balón No son las cosas Que a veces Le hacen dudar A uno Pero Si lo quieren dejar Bueno Hay que darle La oportunidad De ver Que pueda Y que en el utilero Se salvan Se tiene que ir Hasta el pibi Bueno Eso es lo que Dice Todo el mundo Por ahí Giselle Cuídate mucho Por favor Te mando un fuerte abrazo Gracias por la buena onda Siempre En esta temporada Feliz Navidad Para todos Feliz Navidad Para ti Un fuerte abrazo Para Giselle Que se estaba conectando Que iba a ir al estadio No